Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Según Rodrigo Botero, él es director de la Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible de Colombia, en este país durante el primer semestre de 2020, más de, anotemos esta cifra por favor, 75.000 hectáreas fueron deforestadas en Colombia. Resulta y acontece que la deforestación dio paso a una explosión vial por muchas zonas, abriendo nuevos frentes de colonización y apropiación de tierras. Escuchen este dato, escuchen este dato. Más de 280 kilómetros fueron abiertos en ese principio de 2021 en áreas que hoy tienen grandes fincas ya consolidadas con corral, casa, ganado y familia administrando. Colombia, el país de los terratenientes. Y mucho antes de Marx ya se planteaba que toda propiedad privada es un robo. Seguramente muchas de estas tierras están en manos de la oligarquía bogotana y también de las oligarquías que a partir de Pablo Escobar y su hijo político, Álvaro Uribe Vélez, con la llegada de estos dos personajes a la oligarquía colombiana bogotana hay que sumarles las oligarquías regionales, que además están inmersas en todo el escándalo de la compra de votos, pero esto es otro tema. Sigamos con Colombia. La deforestación dio paso a una explosión vial que está convirtiendo partes importantes de Colombia en un desierto. Por aquí hay un mensaje crítico duro. Yo lo voy a leer porque me parece interesante. Dice Omar Rojas, y el arco minero mira la deforestación en Google Maps. No cabe la menor duda que el arco minero venezolano en estos momentos está en el ojo del huracán, está en la lupa. Hay evidentemente desvaríos y despropósitos de explotación minera en el sur de Venezuela. ¿Cuál es el tema? Que se nos hace muy difícil encontrar datos duros, porque tal es la propaganda contra Venezuela, propaganda por cierto que odía la deforestación brasileña y colombiana de la que estoy hablando, tal es la propaganda contra Venezuela, que desgraciadamente los datos que nosotros podemos encontrar son casi todos amañados. Y datos oficiales también son muy difíciles de encontrar. Pablo César Piso Maldonado nos envía un mensaje interesante por Instagram. Dice Israel compra el agua dulce de Chile, coma la Patagonia chilena. Correcto. Es que el agua está privatizada en varios países del mundo. Trató de ser privatizada en Bolivia. ¿Recuerdan ustedes? Menos mal que eso fue... Incluso en Venezuela, mi maestro y amigo Luis Brito García, en las primeras de cambio, en la Constituyente, recién llegado el presidente Chávez a la presidencia, inicio del siglo XXI, en la Constituyente se estaba metiendo colado un proyecto de privatización del agua. Luis Brito García estuvo... Fue un gran crítico de todo esto, incluso un evento rompió el protocolo y le dijo al presidente Chávez y gracias a esa incursión fue parada la privatización del agua en Venezuela. Eso también es otro tema. Lo cierto es que esta deforestación, como dije anteriormente, está dando paso a una explosión vial por muchas zonas y más de 280 kilómetros entonces fueron abiertos en Colombia en el 2021. El gobierno colombiano sigue sin resolver el tema estructural de la tierra, que según los expertos es el corazón del problema de la deforestación y si a mí me apuran diría yo que es el gravísimo problema de la guerra civil continuada por más de 70 años en Colombia, el tema de la tierra. En 2021 el presidente Iván Duque presentó la política nacional para el control de la deforestación y la gestión sostenible de los bosques y con ella puso en el papel una ruta a 10 años para solucionar uno de los problemas ambientales más graves de Colombia y yo adjunto al adjetivo ambiental uno de los temas sociales más importantes que en estos momentos vive Colombia porque yo quiero insistir en esto, la tierra, la tierra es la causa fundamental de los problemas sociales de Latinoamérica, la tierra, la tierra. No embalde la ley de tierras promulgada al inicio del gobierno de Hugo Rafael Chávez Frías, inicio del siglo XXI, estuvo junto con la ley de hidrocarburos a origen de los golpes de estados continuados que se dieron contra Chávez y que se siguen dando contra Nicolás Maduro. ¿Cuál es el reto? Y regresamos nosotros a Colombia. El reto es que para sacar adelante, para sacarla adelante el gobierno tendrá que sentarse a negociar con organizaciones campesinas, sociales y étnicas con las que no ha tenido las mejores relaciones y a quienes ni siquiera recibió. Recuerden ustedes, hicimos un programa sobre el tema en su última marcha hacia la capital colombiana. Marcha de indígenas y marcha de campesinos que llegaron hasta Bogotá y recuerden ustedes, apenas Duque supo que iban a Bogotá salió corriendo él hacia el interior. La Iguana.tv La verdad, hecha tendencia.